Continuando con la actividad del día de hoy, quisiéramos indicarles que en el chat se está colocando un enlace donde podrán conocer e inscribirse en las diferentes actividades que se estarán realizando durante nuestro mes de aniversario. A continuación, y para entrar de lleno con la actividad de esta noche, les comentaré cuál será la dinámica. Ahora, conforme vaya avanzando la charla, en el espacio de chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y nosotros nos encargaremos de tomar nota para que al momento en que nuestro expositor finalice con su presentación, pueda brindarle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Esta noche, el tema que vamos a tratar se denomina el mercado laboral costarricense. Y nos acompaña Don Roberto Hunter Torrealba. Don Roberto cuenta con un doctorado en dirección de empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene un máster en comercio internacional por la Universidad Nacional. Es licenciado en administración de empresas con énfasis en mercadeo de la ULACIP. Y además cuenta con más de 12 años de experiencia en docencia universitaria. Actualmente es consultor en temas de marketing, call hunting e innovación. Con ustedes, Don Roberto Hunter. Don Roberto, qué gusto poderle saludar y contar con su grata compañía. Muchas gracias, Eugenia. Voy a... Permítame un segundo para compartir pantalla. Un segundo, por favor. Vamos. Uno de los retos que me pusieron es hablar sobre el mercado laboral costarricense. Y para mí, que me especializo en casa de tendencias, fue un reto pensar en recursos humanos. Entonces, es la perspectiva de lo que piden las empresas hacia el futuro, de lo que estamos hablando, de las habilidades que tengo que tener como persona para insertarme en el mercado laboral costarricense, que tiene una dualidad, porque básicamente tenemos que pensar en un mercado que cada vez piensa hacia afuera. En qué empresas nacionales van a tender a invadir mercados internacionales. Las nuevas guerras que dice la geoeconomía se van a librar con la internacionalización de las empresas y de la cultura nuestra afuera. Pero al mismo tiempo, hay empresas internacionales que van a ir a Costa Rica y en las cuales yo tengo que calzar. Y también quiero hablar de una tercera perspectiva. Es crear mi propio emprendimiento y ser mi propio jefe y contratar a personas para darles un empleo y poder desarrollar este mercado. Entonces, acá hablamos del primer punto, hiperpensamiento. Podríamos decirle, acá tengo esta historia. Este muchacho que vemos acá es un costarricense, se llama Lorenz Biedermann. Es un youtuber, pero es un publicista que en realidad lo que hace es mostrarnos un mundo en el cual básicamente es la cultura de los tenis, de la cual él es coleccionista, la cultura de cómo vestir también los outfits de diferente manera y por medio de lo cual también junto con su esposa, que es otra costarricense, Gabriela Maya, tiene un canal de YouTube que tiene gran preponderancia en Latinoamérica. Es que costarricense hace colaboraciones con españoles, actualmente están en México, con chilenos y con, podemos decir, marcas, que lo patrocina. Entonces, básicamente podemos mencionar que la palabra clave es estar al tanto en mi profesión de la revolución de la información y en la cual yo tengo que estar en la palestra, o sea, aprender a adaptarme a las nuevas profesiones que van a venir, que todavía no las sabemos. Ahora, prácticamente podemos decir que un youtuber, hay muchos profesionales que se dedican a ser creadores de contenidos en un mercado que antes no creíamos que podía existir. Entonces, nosotros, dentro de nuestro emprendimiento, podemos ser así. Un emprendedor que es un creador de contenido que es un youtuber, pero también dentro de una organización, en el mercado laboral, nosotros tenemos que adaptarnos de acuerdo a la información que vayan saliendo, los nuevos temas. Por ejemplo, ahora, en pandemia hay un nuevo término que se comienza a discutir en marketing, que es el marketing de bendición, en el cual hay muchos exponentes como el español Luis Castellanos, que habla en sus libros de la palabra positiva, de esa palabra que escribes dentro de tu organización, hacia lo interno de tus colaboradores o hacia lo externo de la comunicación hacia tus clientes. O sea, a cualquier tipo de stakeholder, prácticamente tiene que ser positiva, una creación de estímulos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar cambiando y modificando nuestra forma de pensar constantemente. Porque lo único seguro es la velocidad del cambio. Y nosotros tenemos que estar hiperinformados, hiperpensando, hipercreativos. Y básicamente es que puede sonar abrumador, es exceso de información, pero es discernir en cuál es la información y cómo nos direccionamos a lo que necesitamos aprender rápidamente para revolucionar la empresa en la cual trabajamos o revolucionar nuestro emprendimiento. Ahí es donde prácticamente tenemos que ser proactivos. ¿Qué aprendemos día a día? ¿Y qué ejecutamos día a día? Y lo más importante que a veces pensamos que no nos podemos lograr, ser creativos. O sea, pensar y transformar nuestra empresa o nuestro emprendimiento es sumamente importante. Acá quiero hablar también en el punto A de este tema que empezamos a tocar, es el hipercambio. Y acá tenemos a este hondureño que es, podemos decir que ya es un costarricense, es Rogelio Maña, el cual está casado con una tica, tiene un hijo costarricense y es un publicista que nos habla de la adaptación al cambio. Él, básicamente, yo lo conocí cuando era gerente de mercadeo de una empresa comercial y él la tendría en cuenta como el creativo de la agencia de publicidad. Él visualizó desde hace muchos años antes que la publicidad iba a transformarse, básicamente, del outbound marketing, el marketing tradicional al inbox marketing, el marketing digital. Y él comenzó a construir, dice, a leer y a visualizar cuáles son las tendencias en ese marketing digital. Y prácticamente él, hoy en día, es el mayor exponente en Costa Rica sobre mercadeo digital. Prácticamente tiene una página gorileo donde constantemente está actualizándonos sobre los términos, sobre las tendencias en marketing digital. Entonces, básicamente es eso, la adaptación que debemos de tener nosotros hacia lo nuevo que viene de una manera rápida y constante. La única constante es el cambio. Pero de ahí viene de que nosotros, en esa adaptación, debemos de construir una marca personal en la cual debemos de volvernos un exponente o un experto en múltiples cosas en las cuales tengamos algo que decir. Lo vamos a ver desde dos perspectivas. Desde un emprendimiento en el cual no solo está mi marca, sino estoy yo como persona detrás de la marca. No soy un desconocido. Estoy haciendo una conexión emocional con el consumidor final. Y ahí voy a adelantarles que hablo de una de las personas que miro, es Sofía Proti de Cuero, Papel y Tijera, que vamos a hablar más adelante. Está la marca de la empresa, Cuero, Papel y Tijera, y la marca de la persona, Sofía Proti. Una respalda a la otra. Y eso es sumamente importante. Pero del otro lado, ¿qué es lo que necesitan las empresas? La construcción de la marca de su personal, que sean entes ante la institución pública, los diferentes públicos que tengan algo que decir, que hagan ese lobbying, que hagan ese cambio en el cual puedan abrir puertas a la organización. Y se me recuerda a otro costarricense, don Jorge Patoni, gerente general de Dos Pinos, que básicamente era alguien que abría puertas de que a la organización prácticamente estaba presente en la casa de todos los costarricenses cuando las noticias casi de cualquier tema en su época le iban a buscar porque tenía algo que decir. Entonces es eso. Yo soy una marca y tengo algo que comunicar, tengo una imagen que cuidar. Este mismo don Rogelio Maña dice que debemos de cuidar también mucho de lo que nosotros decimos y ponemos en las redes sociales, porque una foto, un comentario, todo eso se va a poder rastrear en adelante y nos va a perjudicar o nos va a ayudar. Entonces él dice, no tienes que poner nada en tus redes sociales que sea como una valla de carretera, ¿verdad? Casi todo lo que pongas en un texto, una foto, años después te lo van a sacar. Y es muy importante, aquí se habla de una conexión. Esa conexión es que nosotros tenemos que elegir maestros en los cuales son personas, líderes, que estén arriba de nosotros, que tengan algo que enseñar. Ya que es importante saber y discernir quién se puede convertir en un maestro y a quién tengamos que seguir. Porque uno de los temas como mercadólogo que me encantan es el neuromarketing, pero a veces una persona como Jürgen Klarin que no genera conocimiento, sino que habla de lo que él cree, realmente no todo lo que diga debe ser tomado en cuenta desde mi vista profesional. Entonces, por ejemplo, si sigo a una destacada experta en neuromarketing costarricense como Silvia Campos, que tiene un NeuroLab, que me puede decir cosas que me ayuden a vislumbrar cuál es el futuro del neuromarketing, porque ella trabaja en eso, trabaja con los elementos necesarios. Entonces, eso es elegir en mi área o en las áreas que son de mi interés con quiénes conecto, porque básicamente esas conexiones son los que me van a traer información que me van a poder ayudar a irme transformando constantemente en lo más novedoso que tengo como objetivo, ejercer en mi emprendimiento o ejercer cambios en la empresa donde la ahorro. Y eso mismo me va a servir a mí para construir una red de contactos. O sea, las redes sociales me van a tener la oportunidad permanentemente de seguir a personas y que me sigan a mí. Porque hablamos de una marca, yo también tengo que liderar en mi emprendimiento o en mi emprendimiento, en mi trabajo. Entonces, básicamente es transformar, conocer, pero al mismo tiempo pensar y tener algo que decirle a los demás. Desde mi perspectiva de lo que voy a aprender. Tenemos el elemento B, que es el hiperaprendizaje. Y acá podemos hablar de Glonis. Glonis, prácticamente todo el mundo lo conoce en este país. Portero de esa prisa, portero de la selección, capitán de la selección, pero también un profesional con una carrera universitaria, un grado de maestría, profesor universitario también, pero empresario, emprendedor. Y es interesante cuando él nos habla de la curiosidad que hay que tener. Él se dedica actualmente a una finca donde tienen diferentes actividades, pero esa curiosidad es de una palabra interesante, prosumer. Prosumer es visualizar siempre que en una empresa propia o en un emprendimiento hay un cliente que no acepte esa oferta que yo propongo, sino que quiere algo personalizado. Entonces, él habla de que en una oportunidad, en una entrevista que pude hacerle, me decía, tengo un granero, y un amigo me lo pidió. Y yo decía, ¿por qué me pidió este granero? Entonces, sí, lo necesito para mi boda, porque esto y lo otro. Pero me dijo algo importante. Es un lugar único y tiene una visa espectacular. Y ahí sale un nuevo negocio. Entonces, ¿dónde comienza a alquilar esto? Y tiene otro rubro. Entonces, eso es importante. La curiosidad que también en pandemia decía que sus negocios bajan y por lo cual comienza a ver qué puede hacer. Y entonces, comienza a visualizar de qué puede él vender parte o parcelar parte de sus tierras y venderlas. Pero algo muy importante e interesante que habla es que traslada al fútbol, a sus negocios. Y entonces, él habla donde el camerino se vuelve un lugar importante donde todos los jugadores se decían las cosas. Que hiciste bien, que hiciste mal, independientemente. Si uno era capitán o tenía más años que otros. Entonces, él traslada eso a su negocio donde con sus peones y con la gente que trabaja, él habla de eso, de capacitarnos. O sea, de decirnos lo bueno, lo malo, de aprender uno de lo otro. Y él menciona una anécdota interesante, que él no contrata a las personas de una vez y no le dice, veníte a hacer una prueba. Entonces, es como esa forma de jalar de la gente que quiera aprender, de visualizar esa cuestión. Entonces, el hecho del autoaprendizaje. Decía Álvaro González Alorda, es un español especialista en innovación que dice que, básicamente, si hablamos de esto, es muy importante el autoaprendizaje. Porque nos lleva a que busquemos que nos enseñen algo que no puede encontrar en Google. O sea, que observemos, que aprendamos a profundidad, que discernamos de lo que estamos aprendiendo. Pero también que aprendamos de aquellas personas que tienen más experiencia o más alto nivel. Él decía que siempre volvía a sus profesores. O sea, es como llamar a tu profesor que te dio tal materia y decirle, profe, tomémonos un café, o jefe, tomémonos un café. Y decirle lo que estás pensando y que te aconsejen aquellos que tienen más sabiduría, más trayectoria. Y es eso. O sea, no es una actividad el autocapacitarnos individualmente, sino autocapacitarnos en esos, digamos, líderes que nos deben a transformar cómo pensamos y cómo hacemos las cosas. Y también visualizar un comportamiento ético dentro de eso se vuelve más importante. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que hacer es vencer el miedo. Hay una palabra esencial, o sea, es creer en mi capacidad de poder estar constantemente aprendiendo y meterlo como una de mis costumbres. Y es muy importante experimentar. O sea, es cambiar. En mi caso, he tenido la oportunidad por parte de la universidad de tener cursos en los cuales me he ido más por el área últimamente de ingeniería industrial. Eso me ha encantado porque he aprendido cuestiones de operaciones, de calidad. Y es muy interesante eso. Cómo nosotros podemos ir aprendiendo de cualquier cosa, que lo podemos ejercer de un momento a otro en la organización donde estemos. Antes, en mi época universitaria, mi primer trabajo fue de bartender. Y en un... Ven Petaprepas que se llamaba Viva Costa Rica. Entonces, básicamente ahí me contrataron para ser cajero del bar. Pero se dio la oportunidad de que aprendiera a hacer cócteles, de que aprendiera a hacer cafés. Podemos decir que ya no es ser barista, sino prácticamente eso me sirvió en algunas empresas en las que trabajé. Se trabajaba café o se trabajaba, podemos decir, licores. Y eso me ayudó como gerente de mercadeo a poder hacer cuestiones de campo con la marca y a tener otra perspectiva. Entonces, no sabemos que todo ese conocimiento que tengamos de diversas fuentes o desde filosofía hasta ingeniería, en algún momento me puede servir, lo puedo tomar en cuenta. El punto C habla de hiperconectar y no pude resistir no poner a este señor. Quería poner un costarricense, pero este señor, Nayib Bukele, da mucho que hablar. Tanto así que el último video que vi de él es de una empresa o de unos youtubers argentinos que son comunicadores que se llama Filio. Y hablaban de Nayib diciendo que es el presidente que todos nos cuestionamos que si sus resultados van a ser buenos o van a ser malos. No lo sabemos ahorita. Si es un populista, los de la derecha lo critican, los de la izquierda también. Y entonces no se sabe con quién está, pero él en su discurso de la ONU se toma un selfie, lo twittea y dice, más personas van a ver esta foto que escuchar este discurso. Y entonces ahí es donde dentro de mi emprendimiento o dentro de una empresa tengo que mirar por estar conectado. O sea, es importante que yo esté dentro de cualquiera de las redes sociales, no cualquiera, todas. Tengo que tener la perspectiva de estar en Twitter, estar en Facebook, estar en TikTok, estar en Instagram, Facebook, YouTube, prácticamente todas las que van haciendo el nuevo día. Porque no sabemos dentro de ese buyer persona o de ese comprador en el cual la empresa yo trabajo y hacia la cual yo me dirijo, en cual tengo que direccionar. Y es muy importante que conozcan las redes sociales, porque es, podemos decir, el nuevo avión dentro del cual yo tengo que estar con mi marca personal, pero también tengo que estar con mi trabajo. Y hablamos de mi trabajo hacia aquellos consumidores, pero también al consumidor interno. Ahí es donde hablamos de que por mi liderazgo en el puesto que yo tenga, debo de saberme comunicar o tener redes integradas o no a la cultura organizacional en las cuales yo pueda ejecutar un mensaje, tener un seguimiento, crear una familia, crear una experiencia del usuario interno dentro de mi compañía. Y esta hiperconexión de información me tiene que llevar a, bueno, hay tanta información, hay tanta velocidad de la información a priorizar temas, a elegir qué temas son los que necesito tener yo en el dashboard o panel de control que reviso diariamente y hacerme esa rutina en la cual yo me enfoco a aprender. A ver, ¿qué dijeron estas personas? A ver, ¿qué dicen estas empresas? Básicamente ahí es la flexibilidad, o sea, es no criticar ninguna red social, sino visualizar cómo puedo aprender de cómo funcionan, cómo las puedo adaptar a mi negocio, cómo las puedo adaptar a comunicarme con mis diferentes públicos y cómo puedo comunicarme yo con el mundo. Entonces, es importante eso, el dashboard panel de control, en el cual lo más esencial es tomar nota día a día de los aprendizajes. Eso, por ejemplo, a mí me gusta tomar nota, papel y lápiz a la antigua, y otros que van a llevar su registro de fotografías o registro en notas de texto en su celular, computador o tablet, pero lo importante es que están hiperconectados. Y acá llegamos al punto de que hablamos de hiperactual. Y acá tenemos otra costarricense, doña Mónica Araya, que es una experta en movilidad eléctrica, economía circular, energías renovables, es una economista que labora actualmente en Europa, en la cual ella es muy interesante porque ya habla de actuar, habla de aplicar lo aprendido y de liderar. Ese actuar es que básicamente en su carrera lo que ha hecho es luchar por cuidar el medio ambiente, y ha buscado destacar y hablar y ser un referente internacional, tanto que ahora en Europa hay una entrevista de Petal Ostrótica, experto chileno, economía circular, en la cual él destaca la labor de esta mujer por su lucha en Costa Rica y que sale a hacer una lucha a nivel internacional. Y lo que vamos a hablar más adelante es que yo no debo de pensar en quedarme en el mercado laboral costarricense. Yo puedo pensar también, y tiene que ser así, en el mercado global, no importando la parte donde yo esté, y mi actuación y mi transformación del mundo, de lo que yo aprendí y que lo puedo aplicar en cualquier parte del planeta. Un ejemplo es Mónica Araya, que es formada básicamente en Costa Rica y que es una estrella a nivel internacional. Lidera el cambio a nivel de la perspectiva de cómo podemos tener buses eléctricos, carros eléctricos dentro de una ciudad. Acá entro al segundo punto, que yo le llamo de preferencia I más D más I, o innovación más desarrollo más investigación, o el ADN innovador. Y acá tengo de la que hablé primero, una de mis marcas favoritas, que es Cuero, Papel y Tijera, liderado por la ingeniera en diseño industrial Sofía Pro. Básicamente, ella hereda la empresa de su abuelo, que encuadernaba en cuero, y la convierte en una empresa que hace bolsos para mujeres y para hombres. Pero acá, lo más interesante es que lee las tendencias, que es una tendencia, es irme hacia los productos que están pidiendo los consumidores innovadores, y visualizar esas ideas de ese prosumen, esa personalización de un consumidor, como les dije, que quiere algo para él, y aprender de lo que está queriendo ese consumidor, que no encuentra en el mercado local y transformarlo. Y acá me recuerdo de cuando trabajé en laboratorio Sanclar, y como gerente de mercado tenía un gerente financiero que un día me llama Don Antonio Monge Santo Tomás, y me dice, Roberto, mira, encontré este spray, estoy hablando de hace como 12 años, encontré este spray de agua oxigenada, y para nosotros en ese momento era, carajo, cómo a alguien se le ocurrió hacer un spray de agua oxigenada, qué buena idea. Y me dice, metieron la pata, solo se la vendieron a automercado en exclusiva a tal laboratorio. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto para todo el mercado? Entonces, acá el punto más importante que quiero oír es, independientemente de qué posición tengas dentro de una compañía o dentro de tu emprendimiento, todos debemos estar enfocados a satisfacer las necesidades del consumidor, a visualizar cómo leer esas tendencias para traerlas a nuestra empresa. Acá, Sofía ha sido interesante, ella busca a la comunidad de artesanos de la cabulla cuenta, en la cual trabaja con ellos y les compra materia prima a la cabulla, en donde hace y diseña diferentes, diferentes de ticos metiqueras y bolsos o tote bag, en los cuales la cabulla es un elemento dentro de la producción. Entonces, eso es interesante, cómo muchas veces en las carreras de administración se nos enseña que hablar con los proveedores en la cadena de valor no es lo adecuado, que hablar con la competencia tampoco es lo adecuado, pero ellos son los que nos pueden ayudar a transformar nuestra situación de los productos. Trabajando con dos empresas podemos crear cosas interesantes. Y el punto culminante acá en el ADN Innovadores y el Mentoring, o sea, es, primero que todo, cambiar la cultura de la organización, una cultura innovadora, donde podamos decir que todos los colaboradores tienen la capacidad de iniciar proyectos, es muy importante, donde esta empresa ya vos vas con una idea y hay ya no es que esté Sofía en un emprendimiento, sino que ya hay una segunda al mando, una diseñadora en la cual ella te dice si se puede o no se puede y te ayudan a crear nuevos productos, eso es sumamente importante. Y es que el Mentoring también, por ejemplo, ella lo hace con otras marcas. Hace poco vi que estaba colaborando con la marca Gatonello, que es otra marca a la cual hace artículos en cuero y en la cual tienen una amistad las dos y básicamente es como ayudar a desarrollar a otro emprendimiento para que salga. Entonces eso es muy importante porque esas alianzas que se pueden hacer en el futuro con una, dos o varias marcas, es sumamente trascendental para crear productos. Y me voy hasta el inicio, por ejemplo, en la industria de tenis, que ha aprendido mucho últimamente, el Rikis y Valores Biermann, hay colaboraciones donde, por ejemplo, un nuevo modelo como los New Balance 327, se sacan en colaboración con la marca francesa de diseño Casablanca. Entonces eso, inmediatamente al nuevo producto le desarrolla un hype o le desarrolla una ventaja competitiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el nuevo trabajador debe visualizar independientemente del área donde trabaje, es innovación colaborativa que puede partir de una investigación de benchmarking, de las mejores prácticas, hasta un lugar de ingeniería, de sus procesos, son dos términos muy noventeros, pero para mí son prácticamente aún vigentes. Entonces, transformemos la mente. Hay que ser innovador y para ser innovador, prácticamente hay que ser un hacker, crear una actitud dentro de cada uno de los colaboradores. Cada uno la debe tener donde nos sintamos angustiados, donde nos sintamos molestos. Esto podría hacerse mejor, independientemente del puesto que tengamos en la organización. O esto podríamos dárselo mejor al cliente externo. Entonces, ese es el pensamiento de molestia permanente que nos lleve a ser totalmente disruptivos. En el punto C tengo al señor Tomate Camino Beck, un doctor en matemática, músico, prácticamente productor musical. ¿Qué nos hace, don Tomás? Y hay dos puntos importantes. Ha estado entrevistado por la universidad, por nuestra universidad. Y hay dos puntos. El primero es que nosotros debemos de ser polímatas. Es ese término, esa capacidad de poder aprender en múltiples ámbitos del conocimiento, tener esa curiosidad en la cual él por lo menos dice todos debemos saber de programación, todos debemos de ser de inteligencia artificial, de machine learning, de deliberating. O sea, él dice que prácticamente nosotros tenemos que estar inconformes con la situación permanentemente que vivimos dentro de una organización. pero no solo ser polígico, sino ser artífice. O sea, es una persona que transforma las ideas que uno tiene y que es capaz de transformarlas y llevarlas a cabo. O sea, que hace que las cosas puedan ser tangibles. Eso es sumamente trascendental e importante. Él habla de que básicamente no importa el grado de educación que tengas, el grado académico que tengas, puedes ser capaz de aprender cualquier cosa. Tienes que buscar los libros correctos, hacer las preguntas correctas, autoaprender, seguir aprendiendo. Eso es transformarte constantemente en lo que hemos venido diciendo. en la parte número cuatro tenemos capacidades ambientales. Y acá tenemos a otra costarricense, Lidia Cabezas. Es una podemos decir ambientalista, pero como decir también una transformadora de nuestro pensamiento. Eso es muy importante y es hasta de nuestra forma de alimentarnos porque es vegano. Y ahí es donde nosotros solo por ser costarrica dentro de nuestro mercado laboral debemos de pensar en el cuidado del planeta y eso no solo hacia adentro sino hacia afuera en todo lo que hagamos como la propuesta de ser carbono neutral. dos términos. Primero es de economía circular. La economía circular habla de crear productos desde la cuna hacia la tumba y acá me voy a referir a dos ejemplos. Hay una empresa que se llama Cruda que hace zapatos bajo el método de economía circular pero con una metodología que se llama upcycling. O sea, utiliza el cuero de desecho de las jackets y de bolsos como materia prima. Utiliza madera reciclada para los tacones, para las suelas y plástico reciclado y básicamente crea un producto que no es barato. Es un producto de diseño. Es un producto de lujo. Cada par de zapatos anda alrededor de 200 dólares. La misión que tiene esta emprendedora de insertarse en el mercado laboral costarricero y en el cual dice no, yo no voy a hacer lo mismo, yo no voy a copiar, yo voy a tener un modelo ambiental de negocio. Y entonces acá prácticamente parte aquí también que hay algo muy interesante, nos devolvemos innovación colaborativa. Ella va a lanza sus productos en México y se encuentra con un competidor que le dice cómo te va, cómo produce y se da cuenta que puede hacer una alianza y lo que le costaba conseguir en Costa Rica prácticamente lo logra al aliarse con este competidor mexicano que le dice yo te produzco acá y desde entonces es una marca internacional y el segundo ejemplo del que quiero hablar es otra empresa costarricense que se llama Ser Woodcraft. Esta es una empresa de un ingeniero informático con su hermano que es otro ingeniero y un evanista se proponen hacer un chorreador de café que se pueda vender en Amazon el cual sea desarmable y entonces pero lo más interesante es que buscan que la madera que utilizan tenga trazabilidad de que sea de bosques que son renovables entonces prácticamente crean un nuevo modelo de negocio en el cual hasta su vamos a decir la tela la de chorreador tiene un proceso de investigación de innovación colaborativa en el cual por medio de baristas logran la asociación baristas de costarricenses logran hacer una alianza en la cual logren la filtración perfecta y ahora se encuentran trabajando lo que tengo que supe es tener un chorreador que pueda usarse en una competición de baristas a nivel internacional y entramos en la economía de la ONU es una perspectiva en la cual está ligada también a la economía circular de una parte pero es de esta dona se habla de que yo debo tener una conciencia de responsabilidad ciudadana dentro de mi empresa y dentro de mi ejercicio hacia podemos decir hacia afuera hacia el consumidor final pero también una parte ambiental se dice que básicamente las empresas o la forma de trabajar o perspectiva ética ambiental antes era de una economía del astro perdón una economía del vaquero esta economía del vaquero es que teníamos recursos infinitos y que podíamos hacer cualquier cosa que todo estaba en la tierra disponible para nosotros y pasamos a una economía del astronauta estamos encerrados en este planeta y tenemos que pensar que tarde o temprano son van a repercutir y lo que hagamos nosotros las decisiones que tomemos con las personas o con el medio ambiente nos van a impactar totalmente entonces esa vislumbrar como yo soy responsable como profesional de mis actuaciones dentro de mi empresa o en mi emprendimiento es sumamente importante tenemos este punto muy importante el 5 inteligencia intercultural básicamente como les mencioné es que debemos de visualizar que nosotros somos ejecutivos como dije al principio vamos a trabajar en una transnacional aquí o afuera o vamos a trabajar en una empresa local acá con conexiones afuera o nos van a trasladar afuera entonces esa es la forma que tenemos que pensar de nuestro actuar nuestra modificación de conocer y experimentar en otras culturas o sea yo debo de querer conocer y este conocimiento de diferentes culturas va a transformar mi forma de hacer las cosas de conectar de llevar una vida laboral y de trabajo que me cambie que me logre podemos decir mayor éxito fuera y eso me hace recortar al fútbol cuando hablamos del fútbol después de Italia 90 Abel Oconejo en España Hernán Medfor en otros países y hasta en México que duraron muchos años fuera a la siguiente generación le fue muy difícil lograr impactar fuera del país ahí nos encontramos un Carlos Castro en Rusia que no le fue bien un Froilán Ledesma que fracasó en Holanda y podemos decir muchas cuestiones pero es una cuestión de la adaptación hasta que llega un One Shop que fue educado prácticamente en Costa Rica Estados Unidos y que eso lo hace en Inglaterra triunfar y de ahí se nos abren las puertas y eso mismo pasa en las transnacionales muy pocos costarricenses lograban salir y ahora muchas veces te encuentras que hay muchos muchos costarricenses que salieron fuera a ganar más y a vender la imagen del país entonces el CQ la inteligencia intercultural es la capacidad o habilidad que tiene que desarrollarse que se mejora con la práctica donde yo me puedo conectar con otras culturas entonces el primer punto de esa inteligencia intercultural es la motivación yo tengo que saber que desde joven por necesidad o trabajo puedo salir fuera que voy a salir a conocer y pasear porque voy a hacer negocios con otra cultura una cultura china y me contaba una amiga dominicana que muchas veces el modelo de negocio es trabajar por ejemplo ella vende trajes de baño allá en dominicana y que el modelo siempre es Colombia básicamente y ella se atrevió a traer los productos de China y está conociendo esa cultura para negociar con ellos entonces ¿qué expectativas tengo? ¿qué metas? ¿para qué lo quiero hacer? debe moverme a transformarme a mí porque lo que requiero yo es básicamente saber que cómo soy yo cómo es mi cultura pero que yo tengo que adaptarme y aquí va un concepto interesante generalmente nosotros somos etnocentristas pensamos que nuestra manera de hacer las cosas es la única verdad y la inteligencia y la cultura es lo que nos lleva es a ser el no relativista o sea es a ser camaleónicos y a saber comprender otras culturas que es tan válida como la mía que si yo aprendo pierdo el miedo a lo desconocido y que no es como son sino es como podría yo ser más eficiente en otra cultura entonces lo que estoy buscando es una efectividad y es el efecto anhelado que quiero llegar yo a negociar a tener buenas relaciones y a ser positivo en otra cultura entonces tengo que analizar la sociedad cuáles son los roles de las personas cuáles son sus valores sus historias analizar socialmente por qué son las hay así perdón y podemos decir desde Argentina que han pasado un proceso de dictadura y y ver videos ver leer libros sobre la misma para comprenderlo y aquí me voy un poco a lo que pasa en Haití y Dominicana están los dos en la misma y claro yo he tenido la oportunidad de estar en Dominicana entonces algo que llama la atención es que ¿por qué retraso de una y el modernismo del país más exitoso? y básicamente decían por la colonización los franceses al ser Haití el primer país negro que se independiza básicamente no tenían reconocimiento mundial entonces les pidieron o les cobraron tanta cantidad de millones que hasta muchos años después pudieron y eso ayuda a que prácticamente estén pobres porque tenían que pagarle el gobierno francés pero además la explotación de azúcar de las tierras causó gran desforestación y problemas en la tierra además también se suma que prácticamente trajeron esclavos negros de muchas etnias lo cual prácticamente es una nación resquebrajada o sea que ha estado desunida más una invasión americana y todo eso entonces todo eso es lo que nosotros en cada país tenemos que analizar ver por qué son qué historia tienen saber si las frases claves cómo comunicarnos qué es bueno qué es malo en cada sociedad entonces cuáles son mis metas personales o profesionales o sea si voy a ir a vivir que quiero tener éxito que quiero a nivel profesional tener relaciones positivas negociar exitosamente es como tener la conciencia de por qué lo tengo que hacer y esforzarme porque realmente va a ser un trabajo que voy a tener que realizar y esto me va a llevar a que tengo que conocer leer revistas documentales videos películas televisión cultural ahora el internet youtube me permite todo eso eso me recuerda a Luisito Comunica que a mí me divertía ver hasta Luisito el gordillo el mismo personaje comiendo diferentes productos o visitando supermercados donde te dice qué se come qué se puede hacer acá que no es muy interesante entonces es esa perspectiva que tengo que tener yo de triunfar en un mercado laboral local o internacional pero por este medio entonces yo tengo que tener una estrategia o sea es la conciencia conocer pero no criticar sino comprender quién soy yo y cómo son ellos o sea es muy importante que esto a la forma de trabajar es cómo me acerco a las personas y ahí es desde por ejemplo tocarse si es bueno o no cómo qué tanto me puedo acercar a otras personas o la rapidez al hablar o cómo comenzar una conversación por asuntos familiares o por asuntos de negocio ir al grano o no ir al grano es conocer todos esos tópicos de negocios que son sumamente importantes entonces es una reflexión y un análisis de cómo me adapto a esa cultura para triunfar de acuerdo a las metas que yo tenga entonces mi comportamiento es el que se transforma hay una conversión que en realidad es una metamorfosis donde yo tengo que tener la capacidad de estar en esa cultura e integrarme ir a otra e integrarme y volver a la mía e integrarme es una vamos a decir una pensar una manera de mirar de adaptarme o sea es una humildad practicarse el camaleónico entonces cuestiones de hábitos y costumbres que tengo que observar implementar cuestiones hasta en mi mismo idioma las buenas o malas palabras el modo de hablar el tono la vestimenta que es adecuado para determinada ocasión y no es como en Europa muchas veces se nos critica a los latinoamericanos por usar trajes de colores claros mientras ellos en negocios prefieren trajes de colores oscuros entonces hasta los zapatos si son de amarrar o no es como me acerco a las personas el lenguaje verbal y no verbal que manejen entonces aquí me lleva que el mercado costarricense o el mercado internacional necesita futuro de mí que sea un profesional anarquista o sea mente o sea enfocarme en esa velocidad y la cantidad y calidad de información y ese liderazgo pero que esa información la lleve a un nivel de pensamiento en el cual hay una transformación que es bueno que es malo que sirve y que debo de diseñar yo también como propuesta de mi marca personal y llevarlo a la acción entonces muy importante la capacidad de lectura bajo objetivos específicos en el mar de información que hay donde yo busco analizar y comprender muy importante trabajo en equipo interacción personal y habilidades blandas de comunicación de empatía actividad física o sea cuidar el cuerpo cuidar el instrumento o sea dentro de la organización fuera de la organización es cuestión de que yo debo hacer ejercicio practicar deporte no ser workaholicos y eso ya no es un premio dentro de una cultura organizacional aquel que se queda tarde matándose y que tal vez no hizo nada en horas sino no es el tiempo es la calidad que debe ser en el tiempo justo no es el horario es la calidad aquí me voy a algo comunicación verbal no verbal y escrita este mismo Álvaro González Alorda habla de un video que me gusta mucho motivar a los estudiantes que vean que es el poder de una conversación las conversaciones que inyecten gasolina las conversaciones que inyecten transformación o sea nosotros como decía Luis Castellanos que también ya lo mencioné esas palabras que dejamos decirle a otras personas las van a marcar para siempre las van a marcar en el sentido de que van a cambiar van a transformar a las personas y voy al orden manejo de sus emociones mis emociones me manejan a mí yo manejo a mis emociones como yo busco elementos en los cuales puedo transformarme felicidad el ser supremo como lo quieran llamar ya que esté cerca de él tenemos que elegir un camino en el cual te pueda aportar y ser ese mentor de otras personas pero primero tengo que estar viendo al interno sino prácticamente voy a ser un esclavo de mis emociones y no voy a ser feliz y estaría de menos para ser felices y podemos pasar a las preguntas gracias don Roberto muy amable ya les voy a compartir pantalla para ver las consultas que nos han compartido en el espacio del chat permítame un segundito bueno por acá tenemos las consultas nos preguntan su consejo entonces sería que debemos ir a la par de la tecnología e interconectarnos con otras personas y hacer redes de contacto si es muy importante las redes de contacto no abandonar a las personas con las cuales hablemos de dos direcciones una es que nosotros tenemos que seguir líderes y con esos líderes hacer contactos con esas personas que estamos aprendiendo que nos llevan a aumentar nuestras capacidades y liderarlo pero también con las personas que estén a nuestro mismo nivel en ese caso por ejemplo ahora con mis excompañeros de Procter & Humble con los que trabajé ahora estamos creando un proyecto y siempre hemos tenido ese contacto esa red de esa amistad y eso sirve pero también hacia abajo o sea el sentido de que quienes son tus subalternos que vos por tu mentoring los vas a ayudar a desarrollarse es muy importante que ellos los guíes y que en algún momento ellos también van a tener algo que enseñarte en algún momento yo llevo 12 años en docencia y me siento muy orgulloso cuando veo triunfando a los que fueron mis estudiantes y yo a algunos ya les he dicho yo estoy aprendiendo de vos y es así se cambia en el tiempo y esto de la tecnología que pregunta también es trascendental es básicamente como dice el doctor tomar de camino beca es que no solo de tecnología sino hasta de filosofía política de cualquier área que en algún momento te pueda llevar a potencializar tus capacidades recordémonos polímata y artífice son dos palabras esenciales que debemos de transformar en nuestra forma de vivir y ser como profesionales excelente gracias don Roberto también nos preguntan ¿cómo podemos leer las tendencias de mercado si no hacemos estudios de mercado? ¿hay algún lugar para investigar sobre esto? si hay algo que a mí me encanta que se llama el cool hunting o casa de tendencias y esto está más basado en la observación y es que es una observación que se hace en dos vías o no es podemos decir antes de pandemia que también ya lo ejecuto como estamos ahora que es salir a la calle ver cómo las personas están cambiando su manera de hacer negocios y esto es muy interesante porque librería internacional está volviendo a su modelo de Takapo o sea ahora en el Mall San Pedro volvió a abrir Takapo que es una librería más especializada en libros como decir más de culto más de la gente que le gusta ver autores raros o autores de vanguardia entonces ¿qué es lo que pasa? ellos comenzaron a observar que en Costa Rica se estaba dando el fenómeno de pequeños libreros que estaban teniendo su local como librerías por San Pedro o en San José Centro como Dolores que lo que hacían era traerte por encargo aquello raro que vos estabas buscando entonces es eso estar pendiente de que está haciendo el consumidor innovador el consumidor innovador es aquel que está buscando algo que no hay en el mercado hacia esos que debemos dirigirnos por medio de la observación en calle o por medio de la observación digital que es el que es el es que nosotros estamos constantemente en redes sociales visualizando cuestiones nuevas cuestiones que le gusten a las personas y ahí es donde por ejemplo te puedes encontrar marcas o te puedes encontrar empresas o consumidores buscando algo que no hay y ahí es donde puedes transformar tu modelo de negocio, básicamente. Entonces, no es una investigación de mercados tradicional. El cool hunting, que básicamente es pulir tu reinterpretación del mundo que estás viendo por medio de la observación en calle, observación digital, en la cual vos buscas un cambio de paradigma en ciertos consumidores que son innovadores, en los cuales vos puedes comenzar a observarles y ver esos cambios para adaptar tu modelo de negocio. Gracias. También nos consultan, don Roberto. ¿Debemos ser anarquistas en el puesto laboral también? Porque hay empresas que son muy difíciles y estrictas en sus maneras de hacer negocios y no permiten la innovación. Excelente pregunta. Como le diría a mis alumnos, 100 puntos más para esa pregunta. Sí, y yo creo que voy a ser disruptivo. El anarquista que se siente mal dentro de esa empresa, hay un consejo que me dio uno de mis primeros jefes, don Julio Espinosa Navarro, un CPA, un catedrático de alto prestigio, y me dijo, vos no sos feliz aquí, ¿por qué no te vas de acá? Renuncia, vos tenés meado, ¿por qué no? Yo era el único mercadólogo en una empresa de auditores de contabilidad. Entonces me dijo, Hunter, despegue sus alas, vuele, sea libre, vaya a hacer lo que le guste, lo que... Y gracias a él, ejercí mercadero. Si no me hubiera quedado en una empresa, siento contabilidad, como le pasa a muchos. Entonces, creo que cuando en esa empresa te sentís desperdiciado, no vas a ser feliz. Y aquí es lo que le digo a mis alumnos, emprendan. El emprendimiento te puede salir bien o te puede salir mal. Fabricio Berrocal, que es un diseñador costalicense, en una entrevista que le hicieron, le decía que trabajaba en Intel, le dice su jefa, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser diseñador de moda masculina y de mujer. ¿Y por qué no trabajas en eso? Porque no están las condiciones ahorita. Las condiciones nunca van a estar para emprender. Simplemente tienes que emprender y saltar. Hay compañías, y si estás dentro de una compañía y tienes un puesto gerencial, básicamente es transformar a una cultura de innovación a que permitas que todos dentro de tu organización sean anarquistas. La puerta está abierta para transformar, para hacer las cosas diferentes. Eso básicamente, si tienes un emprendimiento, también es anarquista, contrata anarquistas. Esa debe ser la filosofía y visualización de cómo podemos ser nosotros hoy en día. Gracias, don Roberto. Veo que por acá tenemos a, bueno, dice iPhone de María o Mariana, no lo veo bien. Si la compañera tiene una consultita, le podemos apoyar habilitando micrófono para que pueda realizarnos la pregunta. Andrés, ¿nos ayudamos con el micrófono para Mariana? Creo que es el nombre de la joven. Sí, se activó. Mariana, ¿estás por ahí? Ya te activamos el micrófono. ¿Tenés alguna consultita que realizarle a don Roberto? Es que tenés la manita levantada. Sí. ¿Ya está activo el micrófono, Andrés? Sí, de hecho lo abrió, pero lo volvió a cerrar. Ok, bueno, seguramente fue que se le activó la manita. Pues bueno, le agradecemos muchísimo a don Roberto, también a las personas que nos compartieron sus interrogantes. Queremos recordarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace para que puedan aportarnos sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. A través de ese enlace ingresan y pueden darnos su realimentación en relación al tema que trabajamos el día de hoy de la mano de don Roberto Hunter, quien nos acompañó. Pues bueno, don Roberto, la Universidad Castro Garazzo le agradece muchísimo su tiempo y su dedicación. Por ello, le confiere el certificado de agradecimiento a don Roberto Hunter Torrealba por su participación como expositor en la charla El Mercado Laboral Costarricense, realizada el 28 de julio del año 2021. Firma la doctora Eleonora Badilla Sachs, rectora de la Universidad Castro Garazzo. Don Roberto, muchísimas gracias. Realmente fue un verdadero placer. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.